...en particular, así que en breve vamos a arrancar. ...la causa lo hable que nosotros nosotras 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 agradecemos la aprobación y publicación de la N.C.C. por favor de los niños autistas, por eso estamos aquí al lado de los compañeros. ...muy bien, ya. ¡Demos la bandera! ¡Demos la bandera, Camilo! ...muy bien, ya. ...la bandera, Camilo! 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 ...gracias, tú sabes, apoyando al amigo Grimer, que tuvo la iniciativa de unir a la sociedad con esta situación de la autoridad. ...el autismo, que nos afecta a todos de una manera u otra, a veces tú dices, mi familia no hay, pero no sabemos si hay, estamos en una sociedad donde las personas que son diferentes son tratadas diferentes y no se les diga por qué es el caso, aquí estamos apoyando para que el futuro de los que tengan la situación de la autoridad sea más futuro, más adelante. ...la bandera, Camilo! ...se ideology, más adelante... ...de la autoridad... ...besики, más adelante ...gue também, más adelante, no se si带 2 a 1 o menos, vamos a acabar conlysá inc! ...me�us por venir... ...se a escolar... con un niño austrita sin apoyo de nadie, los niños austrita no nos cubren los medicamentos, en ningún seguro nos lo cubren, la terapia tampoco nos la cubren, nosotros tenemos que sacar de abajo para ver, dejar de trabajar, andar con ellos en mi caso para el trabajo, pero nada, que sigan luchando, que no den mal, que se puede. ¿Cómo es su nombre? Aguilera. Aguilera. ¡Vamos,Indian! ¡Amos, íbamos! ¡El pueblo unido! jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido Pablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!